El gobierno en conjunto con la ANEP anunciaron una serie de medidas económicas para activar a la pequeña, mediana y gran empresa de nuestro país. Bueno, vamos a prepararles esta nota. Ya la tenemos lista para compartírsela. Vamos a ver la reactivación económica que se está proponiendo por parte del gobierno y la ANEP. La primera es la apertura de créditos a bajas tasas de interés para sectores económicos de la micro, pequeña y mediana y también la gran empresa que han sufrido en sus operaciones por el daño colateral del COVID-19. Para eso se han destinado 360 millones de dólares. Líneas de crédito de 100 millones para el sector informal a un plazo de tres años que se van a desarrollar a través de CONAMIPE. Cobertura de un 50% de los salarios a los empleados de las micro, pequeña y mediana empresa. Entrega de un importante y significativo paquete alimenticio mensual que será dado a 1.7 millones de familias, lo que implica un desembolso de 50 millones por mes mientras dure la emergencia. Se ha pedido un sacrificio al gobierno y hemos tenido negociaciones bastante intensas con el ministro de Hacienda para lograr un espacio para que la gente que no está trabajando, las empresas que no están trabajando, tengan ese tiempo para poder pagar sus obligaciones con el Estado. No estamos aquí solicitando que se deje de pagar nada, sino que se dé un tiempo prudencial, un plazo sin intereses, sin recargos, sin multas, para que la renta se pueda pagar en plazos y podamos darle un desahogo fiscal a las empresas y a las personas que permitan nuevamente inyectarle liquidez a la economía. Gracias. 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 Gracias.